¡Puerto Rico! Solo 36 centavos puede ganarte hasta 30 mil dólares y con 50 centavos hasta 60 mil dólares. ¡Anímate! ¡Prueba tu suerte! ¡Disfruta y vive la experiencia! Aficiado por Casino de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Lo próximo, Alexandra Fuentes, te reto. ¡Viene por ahí el juego! ¡Por 200 dólares! ¡Por un participante! ¡Puerto Rico gana! ¡Diversión pa'l pueblo! ¡Show de juegos!